Hola a todos, estimados participantes de este taller de Proyecto de Vida. Ya esta es la última semana que estamos en contacto y bueno, ya para cerrar todo esto, me gustaría generar contigo algunas reflexiones que ya están ahí en la plataforma, ya están ahí en la plataforma para que tú las puedas revisar y veas qué es lo que vas a ir realizando. Es algo muy concreto, primero hay que leer una primera parte del documento, Este soy yo de Carl Rogers, uno de los principales exponentes en la psicología humanista, y bueno, él en este capítulo nos está expresando un poco sobre quién es él, y te puede dar idea de cómo tú tienes que escribir un documento que vas a tener que realizar. Dice ahí la segunda actividad, partiendo de la lectura, elabora tu propio documento titulado Este soy yo. No hay una extensión mínima, lo puedes hacer de la manera que tú quieras, tan creativo como tú quieras o a manera únicamente de redacción, así como tipo ensayo, no hay extensión mínima ni máxima, incluye una síntesis autobiográfica, incluye cuáles son tus proyectos y tus metas a futuro. Esto es la culminación del proyecto de vida como tal, esto nos ayuda a revisar quiénes somos, quiénes somos en este momento. Por ahí en alguna película, diarios de motocicleta, hay una escena al final que me gusta mucho, el comentario que hace Gael García, donde dice, este soy yo, por lo menos yo ya no soy el mismo yo de antes, después de esta experiencia soy un yo diferente. Y eso es lo que pretendo que cada uno de ustedes participantes haya generado en este taller, que hayamos evolucionado un poco, que hayamos cambiado un poco, o por lo menos reflexionado sobre esas actividades que nos han hecho un poco de ruido durante toda nuestra vida y podamos decir, este soy yo. ¿Qué es lo que vas a hacer con ese documento? Bueno, lo vas a subir ahí al Padbride. Y bueno, para cerrar el curso, me gustaría que revisaras el documento que se llama La última reflexión del curso. ¿Y qué es lo que vas a hacer con ese video? Ya que lo vas revisando, vas a crear un videoclip, un videoclip ahí con tu teléfono nuevamente, te vas a grabar así rápidamente en cinco minutos, donde me comentes reflexiones finales en relación al curso, con relación a esta experiencia de haber tomado este taller, de haber construido poco a poco herramientas de autoconocimiento, de autoreflexión, de trabajo, mucho trabajo personal. Lo vas a subir ahí al Padbride y bueno, al foro, al foro para el cierre de este curso. Recuerda que hay que comentarle a dos de los compañeros. Me gustaría comentar contigo esta parte de la última reflexión. Como lo ves ahí en la pantalla, lo tomé del curso de Conciencia para el Cambio de uno de los profesores de aquí de la Ibero, que se llama Alberto Segrera, y es una autoevaluación que tú vas a hacer. Me gustaría que poco a poco fueras leyendo esto, dice diferenciando entre un rendimiento en este curso y un juicio sobre mi persona, diferenciando el juicio categórico que califica, prueba, descalifica o desaprueba, sobre un proceso de autorrevisión para identificar aspectos logrados y aspectos a mejorar, revisando lo que te propusiste al inicio de este curso y también siendo muy honesto contigo mismo, siendo maduro, conversando contigo desde una parte adulta, tomando como algunos referentes tu asistencia y puntualidad en este curso, tu presencia activa en los foros y en la participación, el que hayas aprovechado las lecturas, las películas sugeridas, la atención y cariño que prestaste a cada uno de esos elementos y actividades del curso, tu cumplimiento, y algo que tú consideres importante, tu actitud ante este taller y tu proceso de despertar conciencia, lo que aprendí, crecí y contribuí al aprendizaje y crecimiento de tus compañeros ahí en el curso, como persona y como promotor de desarrollo humano y a lo satisfecho que estás de todo ello, ¿qué evaluación numérica crees que refleja tu compromiso y aprendizaje que has sabido construir en esta clase y por qué? Ponte ahí algún número, un número que tú consideres acerca de todo esto que tú has vivido en este taller. Y segundo, bueno, pues es la oportunidad para que te sientes en algún lugar, te sientes, te acuestes en algún lugar cómodo de tu preferencia, de preferencia que sea natural y dedícate a escuchar, a escuchar lo externo y en un segundo momento escuchar lo interno porque eso es de lo más importante, escuchar todo lo que está pasando adentro de nosotros para abrirte, disfrutar y gozar. Vas a tratar de releer pausadamente tu integración final, ese documento que escribiste sobre este soy yo, perdiéndote en ello y olvidándote de los demás, preguntándote si te gustaría a partir de ello proponerte algo más para tu vida, sin obligarte, sin presionarte a nada, con la ilusión y alegría y de ser así preguntarte qué es lo que te estorba y qué te ayuda para ello, con qué cuentas, con qué te falta, por qué motivos vale la pena intentarlo de acuerdo con tu sentido de vida y tu proyecto de vida y bueno, a seguir volando pero con los pies firmes en la tierra y nunca solo y nunca únicamente para ti mismo. Date oportunidad de releer tu integración final y platicarnos un poquito en ese video quién eres, qué objetivos lograste, qué fue de lo mejor de este curso, que a final de cuentas y ya como comentario final, el haber cursado este taller no es que tú termines con un documento, un entregable así de mi proyecto de vida es tal, en tantas semanas voy a hacer esto, a corto, mediano, largo plazo, no, no se trata de eso, se trata de entender que tienes que ir desarrollando muchas estrategias de autoconocimiento, de autorreflexión, de estar cada vez más consciente de tu actuar, de tu sentir porque de esta manera es, de esta manera te va a dar algunos tips sobre cómo reaccionar ante situaciones futuras y de los proyectos que tú tengas que los puedas ir realizando. Esa es la invitación de este taller, no a que salgas como con un entregable loquita donde diga aquí está mi proyecto de vida, no, más que eso es toda esa parte de autoanálisis y reflexión que puedes hacer sobre ti mismo, sobre todo lo que vas cursando, sobre todo lo que vas aprendiendo y mientras más consciente seas de tus experiencias, más presente vas a estar, más vas a poder desarrollar todas estas actividades. Y bueno, pues ha sido un placer acompañarte durante estas 10 semanas, si tienes dudas pues estoy para apoyarte, recuerda tenemos el apartado de mensajes y comunicación ahí en el foro para que me hagas saber tus dudas, tus comentarios referente a este taller y bueno, espero con ansia poder ver ese video y esas reflexiones de este soy yo de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y excelente tarde.